Hola, mi nombre es Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por 27 años este septiembre. Tengo un canal en YouTube que les va a gustar a todos. Se explica todo lo que hacemos en nuestras oficinas, pero más importante, yo explico en detalle exactamente cuáles son sus derechos en este país, cuáles son los diferentes métodos que yo he descubierto para que uno se haga residente en este país, inclusive métodos que otros abogados ni siquiera han soñado. Por eso yo me conozco como el abogado que ve soluciones donde otros solo ven problemas. Los invito, suscríbanse a mi canal aquí en YouTube. Muchísimas gracias.